El Quilombo de Ojo es una comunicación que se nos ha hecho por parte de los administradores concursales a todas y cada una de las partes que estamos involucrados en este tema. Yo no voy a enfrentarme a una situación de decir exactamente lo que piensas sobre este tema, sino simplemente hacer una opinión, un comentario que creo que perturban la formulación del convenio. Estamos trabajando, ahora os daré algunos datos sobre este particular. Perturban el convenio, dificultan acuerdos deportivos y dificultan también acuerdos con los acreedores. Es decir, de repente, el ultimátum este teórico, que parece que no lo es después, por lo que nos dicen o algo así, parece que no es ningún ultimátum, pero llama la atención. Y yo, por enésima vez, lo único que le puedo pedir y decir a la afición es que tengan súper, súper tranquilidad. Es decir, que no haya ningún peligro sobre este particular, que no se estudie, que no piensen que existe un peligro de disolución del deportivo, porque sería una locura generalizada y creo que nadie de los que estamos involucrados en este tema estamos locos. Es decir, ni Hacienda, ni los bancos, ni los acreedores, ni la Liga, ni la AFE, ni el Club, ni ninguno de las personas que estamos en este tema, ni los administradores concursales, y que, por lo tanto, es una cuestión de tranquilidad. Es una cuestión, efectivamente, de que no sabemos muy bien a qué ha correspondido, porque vamos a dar algunos datos, ¿no?, algunos datos sobre el particular, de que se sepa lo que se ha hecho, porque parece que no se ha movido nada, que no se ha dicho nada y tal. Se había presentado con anterioridad a la finalización de la Liga, y todo el mundo sabe, por favor, yo creo que ya de fotos ya está, ya está bien. Nos habíamos hecho, ya ha llegado a un plan de viabilidad en primera división. Nosotros se lo transmitimos a todos y cada uno de las personas y de las entidades que estaban involucradas en estos temas a mediados de mayo. Antes del 15 de mayo, tenían todo el mundo un plan de viabilidad sobre la base de la primera división. Desgraciadamente, el día 1 de junio bajamos a segunda división y el día 12 de junio, 12 de junio y 13 de junio, curiosamente, el 13 de junio, creo recordar que fue el día en que nosotros cumplíamos 25 años, se les facilitó, se les transmitió un plan de viabilidad de segunda división, tanto a la Agencia Tributaria, como se le entregó también a Caixa Nova Galicia Banco, como se le transmitió también al Banco Gallego, como se hizo llegar a la Liga de Fútbol Profesional, en fin, a los administradores concursales, a todos y cada uno de ellos se les hizo llegar un plan de viabilidad que, como ya más o menos es conocido, no se solicitaba ningún tipo de quita, sí se solicitaba 20 años de espera y las circunstancias de cada uno de los años variaban según se estuviese en segunda división, con unas aportaciones relativamente mucho más pequeñas que las que eran en primera división y después las aportaciones que se hacían en primera división. Se les hicieron llegar, se les presentaron a todos y cada uno de ellos y, por lo tanto, nosotros estamos esperando, hemos mantenido después de esto una reunión, por ejemplo, con la Agencia Tributaria, hemos mantenido reuniones tanto con la Liga de Fútbol Profesional, como estamos pendientes de que nos reciban los bancos para poder hablar sobre ese particular y si hay alguna cuestión que sea necesaria modificar y que sea la que, de alguna manera, todos entendemos que puede ser viable. Porque un plan de viabilidad lo tiene que defender el club, ese plan de viabilidad. Después lo aceptarán o no lo aceptarán los acreedores, pero ese plan de viabilidad es precisamente porque crees en ello y para creer en un plan de viabilidad en segunda división hay que hacer unos números muy ajustados y nosotros los hemos hecho verdaderamente en un nivel ya de máxima exigencia para el club. ¿Por qué el plan de viabilidad es tan importante? Ahora mismo estamos asistiendo a una situación del Racing de Santander que viene derivado de que quizá el plan de viabilidad que ofrecieron no lo podían cumplir o que tuvieron que aceptar. Y ahora se está hablando verdaderamente de una situación muy complicada del Racing de Santander. Nosotros no queremos que eso ocurra y eso mismo ha ocurrido con otros clubes en España porque ya no hay segunda parte en esto y por lo tanto lo que hay es que llegar a acuerdos que son cumplibles. Y eso es lo que ha venido defendiendo el Deportivo desde hace tiempo. Lo ha venido ofreciendo tanto en primera división como ahora el plan de viabilidad en segunda división. Segunda división inicialmente que nadie puede prever lo que puede durar ese paso por ese desierto que efectivamente todos sabemos que es la segunda división. Por eso el Deportivo ha pedido, pide y pedirá a todos y cada uno de los acreedores que estudien de verdad con profundidad y que lo hablemos. Hasta este momento nosotros lo hemos presentado y hasta este momento verdaderamente no hemos tenido contestación negativa ninguna. Hemos mantenido, como decíamos, una reunión con Hacienda donde nos han planteado algunas posibles modificaciones, alguna de ellas posiblemente se pueda entender dentro de ese plan de viabilidad, otras lo harían relativamente inviable y por lo tanto es una cuestión de poder seguir hablando sobre ese particular. En esas manifestaciones, en esas reuniones, algunas de las partes nos han manifestado que mientras existan incidentes concursales que ellos no van a tomar una posición en el particular, que no van a decir si efectivamente están definitivamente de acuerdo o no porque no se sabe al no existir una masa concursal o no existir una masa de las deudas que van contra la masa precisamente, es decir, tanto lo que queda pendiente en el concurso como lo que tendríamos que hacer frente en la masa para saber de qué pueden disponer. Pues en eso estamos y por lo tanto entendemos que quizá haya sido, no sé, si una fórmula que la administración concursal ha entendido que era buena para que todo el mundo antes de llegar el mes de agosto tratemos de buscar las mejores soluciones sobre el particular, pero desde luego entendemos que no puede entenderse en modo alguno como un ultimátum ni mucho menos, incluso por algunas apreciaciones que hayan podido ellos hacer, entre otras cosas, porque esto le corresponde y en eso estamos desde hace mucho tiempo, aunque la gente piense que es fácil, el hacer una previsión de viabilidad de un club a 20 años no es nada fácil, ni mucho menos. Y eso haciéndolo en común con la Liga de Fútbol Profesional, haciéndolo en común con la AFE, haciéndolo en común con las empresas o entidades acreedoras, como es el caso de Hacienda, como es el caso de los bancos y que siempre hay, como ante deudas importantes, siempre existe por algunos de los acreedores la visión aparente de que se trata mejor a otra parte de lo que se trata a la suya concretamente y después, por eso es muy difícil llegar a acuerdos totales. Pero vuelvo a insistir, lo que debemos de transmitirle a toda la afición deportivista es que haya tranquilidad en ese sentido. Yo no puedo evitar que salgan estas cuestiones, que salgan esas informaciones, lo que sí estamos trabajando y sabemos es que hay dinero y cuando hay dinero no puedo haber liquidación. Y eso sí que es una cuestión que es de sentido común, blanco y en botella, es decir, no admite esa situación. ¿Por qué? Porque en el propio comunicado de hoy se habla de que hay 11 millones de euros en la cuenta del club. Hay 11 millones de euros en la cuenta del club. ¿Cómo vamos a estar hablando de liquidación? Pero es que hay otros muchos millones que están pendientes de saber a dónde van definitivamente. Los famosos IVAs, las cantidades que en este momento tienen sin imputar concretamente a temas determinados y por lo tanto sigue figurando como deuda las cantidades que tiene Hacienda en su poder. Ahora mismo pues vendrá un cobro de estos primeros pagos en concreto de la televisión, de los derechos de televisión, vendrán más ingresos derivados de los abonos, en fin, de todo y cada uno de los ingresos que tradicionalmente se tiene. Por lo tanto, sinceramente, no se puede hablar de liquidación en absoluto sobre algo. Otra cosa es cuando hay circunstancias difíciles de soportar en el momento en que se produzca el estar en concurso. Aquí, lo vuelvo a decir, yo diría que por enésima vez, lo dije muchísimas veces, es necesario sentar a todas las partes, a todas las partes, a lo mejor sin poder salir, como diríamos, de un lugar determinado y con todo el dinero que hay, llegar a un acuerdo de... No hay que tener duda. El que tiene que negociar con los jugadores, con los representantes y tal, pues es el señor Bello y yo. Y al final, yo. Y sé lo que es eso. Pero también sé lo que piensan los representantes y los jugadores del fútbol español. Lo que piensan de nosotros y lo que piensan en concreto del Consejo de Administración del Deportivo, porque no somos unos advenidices. No llegamos antes de allá ni nos puso el ayuntamiento. Nosotros llevamos 25 años aquí dando la cara y sin ninguna otra cuestión que no pueda ser efectivamente, y tenemos que reconocerlo, que hay una deuda importante, muy importante. Pero fuera de eso, ningún otro problema nos puede perjudicar, nos puede dejar de ver las cosas claras. Y a los demás también. O sea, a ver quién puede llegar y hablar con los principales representantes del fútbol español o con los presidentes más importantes o no tan importantes. Cualquier presidente del fútbol español. A ver, y que puedas solicitar que te echen una mano, que te ayuden, que no te pidan más dinero del que puedes pagar y que aún encima, efectivamente, vengan en estas condiciones. Bueno, pues esa es la credibilidad que puedes tener. Y eso es lo que toda la vida lo hemos trabajado desde hace 25 años, todos y cada uno de los que estamos en el Consejo. Cada uno a su manera, pero todos y cada uno, igual que todo el personal del club. Y eso es la gente que verdaderamente confía y que confía en nosotros. Ahora, que esto no ayuda, claro que no ayuda. Eso no hace falta ser un cerebro electrónico para poderlo decir. Eso no ayuda, claro que no ayuda. No ayuda absolutamente nada. Es más, no ayuda tampoco con los propios acreedores. Con todo lo que estás hablando, es poner nerviosos a los acreedores, porque los acreedores, nosotros tenemos solicitado desde hace más de un mes o prácticamente un mes, no, más de un mes, tenemos solicitadas entrevistas en bancos y no se nos ha recibido. Son las cuestiones tal. Y la reunión con Hacienda es de hace 10, 12, 15 días. Y no han asistido los administradores porque no han querido. O sea, aquí no hay nada que ocultar. Aquí las cosas, podemos aceptar que nos hemos equivocado en muchísimas cosas, claro, igual que hemos acertado en muchísimas más. Pero desde luego aquí no hay guato encerrado en ningún sitio, ¿no? Hasta tal punto que esas cosas son las que están viendo todos y cada uno de los administradores, tanto los concursales como los no concursales y que están en las filiales, ¿no? Ya, pero presidente, discute el trabajo que está haciendo usted con el tema del concurso, pero si pasados 15 días el administrador concursal que es el que tiene la palabra. No, 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 no. El administrador concursal como mucho puede proponer, puede proponer, ¿no? Pero nadie, nadie, yo considero que tiene mucho sentido común los administradores concursales. El señor Prada es un hombre acreditado en muchos casos en España y tal. Nadie puede llevar a la liquidación una empresa que tiene dinero, que tiene futuro, que tiene plan de viabilidad. Es que no lo puede llevar nadie y después aparte, claro, están los jueces, están los recursos y están muchas cosas. O sea, que no es que aquí una persona pueda decidir lo que crea oportuno, porque si no, sí que estaríamos en una situación muy peligrosa, ¿no? Muy peligrosa por muchas razones que todo el mundo conoce y que nadie dice, ¿no? Y que nadie dice. Todo este problema que acaba de surgir se mezcla con lo que comentaba antes del periodo para denuncias de jugadores. ¿Teme que eso, el dinero que habría que destinar a eso siga ahí paralizado, no se puedan pagar? Vamos a ver. Hoy en día no se sabe lo que le debemos a los jugadores por razón del concurso. ¿Qué cantidad de dinero va al concurso y qué cantidad de dinero va a la masa? Es decir, lo que vaya al concurso teóricamente tiene que seguir el mismo plan que todos y cada uno de los acreedores ordinarios y lo que va a la masa hay que pagarlo, digamos, inmediatamente o llegar a unos acuerdos de pago. Esa cantidad se puede multiplicar por dos si tiene en cuenta el señor juez tiene en cuenta la reclamación de los jugadores por lo tanto de la AFE en contra de lo que opina la administración concursal y la broma puede ir pues eso de más o menos cuatro o cinco millones a nueve o diez millones la diferencia. Por lo tanto nosotros somos los primeros que no tenemos datos en este momento para poder llegar a acuerdos y esos datos y esos datos además no los tendremos mientras no resuelva el señor juez con lo cual es evidente que dentro de quince días como mucho calculo que se podrá a lo mejor saber cuál es la cantidad que mañana empezarán a reclamar los jugadores o que hoy empezaron a reclamar los jugadores antes del día quince tienen que reclamar unas cantidades y te dirán las cantidades que ellos quieren reclamar no las que se le ha reconocido con lo cual tenemos un doble problema y eso es lo que en este momento es un dato importantísimo que no tendremos hasta que falle el juez de fecha nosotros no vamos a tener problema en buena lógica no vamos a tener problema con los jugadores en buena lógica no vamos a tener problema ninguno con los jugadores porque eso se viene hablando desde hace meses ya y sobre ese particular todos esperamos llegar a los acuerdos necesarios para que no haya ningún riesgo sobre ese particular o sea eso es lo que nosotros pensamos lo que ocurre es que lo primero que tendremos que saber es qué cantidades son las que se pueden las que se pueden deber ¿no? Hay dos cosas que a mí me trajo la atención porque esto se ha dicho yo le dicen que le trae actividades entonces aceptamos la tranquilidad primero no sé si usted dice que hay un movimiento un 5% para reunir un 5% o estas acciones para seguir un asamblea será lo que está auspiciado por la Atención de Peñas y hay otra cosa que no respondió usted ahí que como es posible que a persoa que tenga que defender os intereses do clube ataque públicamente ao presidente porque eso eso sí mire o de hoxe o do entenderlo pero que no puedo entender que desde la mía casa me está gafando pedrales y eso yo no me diso bueno eso es una es un planteamiento es un planteamiento tal que eso eso como comprenderás no es una cuestión como para para que públicamente hablemos sobre sobre ese tema en fin si él considera que esa es su libertad de expresión a lo mejor hasta tiene razón creo que no pero puede tener razón como administrador o en este caso como asesor jurídico él sabe y ha dicho que él no habla como asesor jurídico sobre ese particular vuelvo a decirte que no lo podré entender nunca no lo podré entender nunca pero él es el que tiene que en este momento tiene que defender los intereses jurídicos del Deportivo de la Coruña si cree que los intereses jurídicos del Deportivo de la Coruña están en ese aspecto no sé vamos a vamos a a decir que el enemigo de esos intereses soy yo pues puede puede hacer esas consideraciones si lo creo oportuno creo que no es justo creo que no es verdad pero vuelvo a decir que es la posibilidad que tiene todo el mundo hasta de equivocarse en las cuestiones tan importantes y graves como puede ser eso y la verdad que a mí me duele de corazón en esos temas pero no voy a cometer los errores de dejar sin efecto en aquellas cuestiones que está llevando a cabo ¿o sea que no lo va a ir a emitir? no 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 lo va a emitir porque creo que más coño hace la situación concursante es el que está llevando desde hace muchos años todas las cosas del club y tiene en su despacho pues 30, 40, 50 casos del deportivo incluidas las incidentes concursales y como se puede creer podrás perder otras cosas lo que no puedes perder es la cabeza y perjudicar por intentar beneficiarte tú lo que puede ser todavía un perjuicio mayor para el club eso es cosa eso todo el mundo tiene derecho a manifestarse de la forma que cree oportuna conseguir esas ese 5% todo lo que crea es decir que también todo el mundo tenga clara una cosa no apuntes no apuntes que tenga clara una cosa yo me presentaré siempre a las elecciones que pueda existir porque estoy obligado con todos aquellos que confiaron durante 25 años en mí ¿ganaré o perderé? que yo en el fútbol y en la vida cotidiana he ganado y perdido muchísimas veces pero que nadie dude que yo me voy a presentar estoy en obligación de presentarme con todas aquellas personas que durante tantos años han confiado no solamente en mí sino en todo el consejo de administración y a ellos nos debemos si nos restan o nos eliminan la confianza es un problema distinto perderemos y perderemos si ganamos también es cierto que seguiremos no admite duda el que tiene que negociar con los jugadores con los representantes y tal pues es el señor Bello y yo y al final yo y sé lo que es eso pero también sé lo que piensan los representantes y los jugadores del fútbol español lo que piensan de nosotros y lo que piensan en concreto del consejo de administración del deportivo porque no somos unos advenidices no llegamos antes de allá ni nos puso el ayuntamiento nosotros llevamos 25 años aquí dando la cara y sin ninguna otra cuestión que no pueda ser efectivamente y tenemos que reconocerlo que hay una deuda importante muy importante pero fuera de eso ningún otro problema nos puede perjudicar nos puede dejar de ver las cosas claras y a los demás también o sea a ver a ver quién puede llegar y hablar con los principales representantes del fútbol español o con los presidentes más importantes o no tan importantes cualquier presidente del fútbol español a ver y que puedas solicitar que te echen una mano que te ayuden que no te pidan más dinero el que puedes pagar y que aún encima efectivamente vengan en estas condiciones esa es la credibilidad que puedes tener y eso es lo que toda la vida lo hemos trabajado desde hace 25 años todos y cada uno de los que estamos en el consejo cada uno a su manera pero todos y cada uno igual que todo el personal del club y eso es la gente que verdaderamente confía y que confía en nosotros ahora que esto no ayuda claro que no ayuda eso no hace falta ser un cerebro electrónico para poderlo para poderlo decir eso no ayuda claro que no ayuda no ayuda absolutamente nada es más no ayuda tampoco con los propios acreedores con todo lo que estás hablando es poner nerviosos a los acreedores porque los acreedores nosotros tenemos solicitado desde hace más de un mes o prácticamente un mes no más de un mes tenemos solicitadas entrevistas en bancos y no se nos ha recibido eso son son las cuestiones tal y la reunión con Hacienda es de hace 10, 12, 15 días y no han asistido los administradores porque no han querido o sea aquí no hay nada que ocultar aquí las cosas podemos aceptar que nos hemos equivocado en muchísimas cosas claro igual que hemos acertado en muchísimas más pero desde luego aquí no hay guato encerrado en ningún sitio hasta tal punto que esas cosas son las que están viendo todos y cada uno de los administradores tanto los concursales como los no concursales y que están en las filiales ya pero presidente discute el trabajo que está haciendo usted con el tema del concurso pero si pasados 15 días el administrador concursal que es el que tiene la última palabra no, 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 no el administrador concursal como mucho puede proponer puede proponer pero nadie yo considero que tiene mucho sentido común los administradores concursales el señor Prada es un hombre acreditado en muchos casos en España y tal nadie puede llevar a la liquidación una empresa que tiene dinero que tiene futuro que tiene plan de viabilidad es que no lo puede llevar nadie y después aparte claro están los jueces están los recursos y están muchas cosas o sea que no es que aquí una persona pueda decidir lo que lo que crea oportuno porque si no sí que estaríamos en una situación muy peligrosa muy peligrosa por muchas razones que todo el mundo conoce y que nadie dice y que nadie dice todo este problema acaba de surgir se mezcla con lo que comentaba antes del periodo para denuncias de jugadores teme que que eso el dinero que habría que destinar a eso siga ahí paralizado no se puedan pagar vamos a ver hoy en día no se sabe lo que le debemos a los jugadores por razón del concurso que cantidad de dinero va al concurso y que cantidad de dinero va a la masa es decir lo que vaya al concurso teóricamente tiene que seguir el mismo plan que todos y cada uno de los acreedores ordinarios y lo que va a la masa hay que pagarlo digamos inmediatamente o llegar a unos acuerdos de pago esa cantidad se puede multiplicar por dos si tiene en cuenta el señor juez tiene en cuenta la reclamación de los jugadores por lo tanto de la AFE en contra de lo que opina la administración concursal y la broma puede ir pues eso de más o menos 4 o 5 millones a 9 o 10 millones la diferencia por lo tanto nosotros somos los primeros que no tenemos datos en este momento para poder llegar a acuerdos y esos datos y esos datos además no los tendremos mientras no resuelva el señor juez con lo cual es evidente que dentro de 15 días como mucho calculo que se podrá a lo mejor saber cuál es la cantidad que mañana empezarán a reclamar los jugadores o que hoy empezaron a reclamar los jugadores antes del día 15 tiene que reclamar unas cantidades y te dirán las cantidades que ellos quieren reclamar no las que se le ha reconocido con lo cual tenemos un doble problema y eso es lo que en este momento es un dato importantísimo que no tendremos hasta que falle el juez de fecha nosotros no vamos a tener problema en buena lógica no vamos a tener problema con los jugadores en buena lógica no vamos a tener problema ninguno con los jugadores porque eso se viene hablando desde hace meses ya y sobre ese particular todos esperamos llegar a los acuerdos necesarios para que no haya ningún riesgo sobre ese particular o sea eso es lo que nosotros pensamos lo que ocurre es que lo primero que tendremos que saber es qué cantidades son las que se pueden las que se pueden deber ¿no? Hay dos cosas que a mí me trajo la atención porque esto se ha dicho yo le dicen que de tranquilidad aceptamos la tranquilidad primero no sé si usted le dice que hay un movimiento un 5% para reunir o equipo perfecto todas las acciones para seguir un asamblea que está auspiciado por la elección de Peñas y hay otra cosa que no respostó usted ahí que como es posible que a persoa que tenga defender los intereses del clube ataque públicamente al presidente porque eso eso sí mire o de ose o de ose pero no puedo entender que desde la mía casa me está agafando pedrales y eso bueno bueno eso es una es un planteamiento es un planteamiento tal que eso eso como comprenderás no es una cuestión como para para que públicamente hablemos sobre sobre ese tema en fin si él considera que esa es su libertad de expresión a lo mejor hasta tiene razón creo que no pero puede tener razón como administrador o en este caso como asesor jurídico él sabe y ha dicho que él no habla como asesor jurídico sobre ese particular vuelvo a decirte que no lo podrá entender nunca no lo podrá entender nunca pero él es el que tiene que en este momento tiene que defender los intereses jurídicos del deportivo La Coruña si cree que los intereses jurídicos del deportivo La Coruña están en ese aspecto no sé vamos a vamos a a decir que el enemigo de esos intereses soy yo pues puede puede hacer esas consideraciones si lo creo oportuno creo que no es justo creo que no es verdad pero vuelvo a decir que es la posibilidad que tiene todo el mundo hasta de equivocarse en las cuestiones tan importantes y graves como puede ser eso y la verdad que a mí me duele de corazón en esos temas pero no voy a cometer los errores de dejar sin efecto aquellas cuestiones que está llevando a cabo ¿O sea que no lo va a ir a dimitir? No ¿No lo va a ir a dimitir? No ¿No lo va a dimitir? Porque es el que más coño hace la situación concursante es el que está llevando desde hace muchos años todas las cosas del club y tiene en su despacho pues 30, 40, 50 casos del deportivo incluidas las incidentes concursales y como se puede creer podrás perder otras cosas lo que no puedes perder es la cabeza y perjudicar por intentar beneficiarte tú lo que puede ser todavía un perjuicio mayor para el club ¿Eso es el tipo porcentes que reúnen para... eso es cosa eso todo el mundo tiene derecho a manifestarse de la forma que cree oportuna conseguir esas ese 5% todo lo que crea es decir que también todo el mundo tenga clara una cosa no apuntes no apuntes que tenga clara una cosa yo me presentaré siempre a las elecciones que pueda existir porque estoy obligado con todos aquellos que confiaron durante 25 años en mí ¿Ganaré o perderé? que yo en el fútbol y en la vida cotidiana he ganado y perdido muchísimas veces pero que nadie dude que yo me voy a presentar estoy en obligación de presentarme con todas aquellas personas que durante tantos años han confiado no solamente en mí sino en todo el consejo de administración y a ellos nos debemos si nos restan o nos eliminan la confianza es un problema distinto perderemos y perderemos si ganamos también es cierto que seguiremos para poder representar a esa voz del deportivismo que nosotros siempre hemos mantenido unas veces con más éxitos y otras veces con menos pero que nadie dude que nosotros nos presentaremos es decir que no vamos a tirar la toalla porque la toalla la tiraríamos si nos cazasen en asuntos turbios escabrosos comisiones indebidas todo lo que ha ocurrido en tantos y tantos que quieren meter a todo el mundo en el mismo paquete a nosotros no a nosotros eso no a nosotros nos podrán decir que hemos generado una deuda igual que hemos generado igual que nos tienen que poner en el primer lugar de la deuda porque somos los que hemos generado esa deuda y yo el primero y primerísimo también a la hora de los éxitos que nos pongan también como los que han conseguido todos esos éxitos una cosa y la otra una sola no ni los éxitos solos ni los fracasos solos una y otra pero que quede claro nosotros vamos a presentarnos eso seguro antes de nada lo que sí lo que sí quería quería decir yo porque hay mucha gente que con todos estos temas está sufriendo muchísimo están sufriendo muchos compañeros vuestros directamente y trabajadores del grupo muchísimos más todavía querer decir que en ese en ese caso el diálogo con los administradores de las filiales es muy fluido no hay ningún problema en cuanto a la relación directa con todos y cada uno de ellos y me han informado que no se va a cerrar nada que tienen intención de continuar con todas las empresas y que están adoptando las medidas oportunas para solventar los intereses en conflicto y eso es lo que podemos decir y eso nos llena de satisfacción sabiendo que va a haber que tomar alguna decisión complicada difícil pero que no se va a cerrar nada por lo menos que vamos a intentar por todos los medios salvarlo todo pero todo al final es muy poquita cosa lo que hay que salvar o sea muy poquita cosa se habla cuando se habla y cuando se habla y se dice por ejemplo y ahora sí señalo también con el dedo igual que se me señala a mí yo también puedo señalar cuando las dice por ejemplo que se van a cerrar tres empresas eso es muy duro eso es muy duro porque ahí hay trabajadores y usted es un trabajador y los demás estamos intentando por todos los medios defender los trabajos y usted ha visto como también en su empresa han saltado mucha gente y así y no pasa nada teóricamente nadie dice nada y siguen saltando en otras empresas que se las dan de tal hay que recortes del 15% y del 66% y la voz de Galicia seguirá viviendo nosotros intentamos por lo menos defender de verdad de corazón costándole a unos a otros y a todos a lo mejor una parte de lo que puede ser pero intentamos defender los puestos de trabajo y me parece verdaderamente inhumano que sobre todo desde periódicos no se defiendan los puestos de trabajo porque eso sí ya con el periódico ya no tiene nombre ya no tiene nombre con el periódico pero ya en concreto con el Playa Club el daño que se le está haciendo al Playa Club el daño que se le está haciendo al Playa Club cuando tendría que ser y es una empresa punta en la hostelería gallega punta en la hostelería gallega y están renunciando en algunos casos a bodas a convites en banquetes a cosas porque se le está metiendo miedo y muchos ya no van porque parece que se va a cerrar va a cerrar el Playa Club va a cerrar el Playa Club y vende el doble que el año pasado por estas fechas el Playa Club vende el doble está haciendo el doble de caja que estas fechas el año pasado ese es un daño verdaderamente irreparable que le estáis haciendo que le estás haciendo tú en concreto y la voz de Galicia a compañeros vuestros de toda de toda la vida eso es algo si a ver si 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 una venta o un traspaso exclusivamente si 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 una precisión con respecto a la quita que presentó a los bancos y que cuando y en que no bueno no vamos a entrar en esos detalles ya lo dije no las cantidades la cantidad que se pidió fue el 30% pues ya ves como andamos podemos llegar a contar contigo fíjate como ya te despediste del periódico pues si 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 no no por eso por eso te podemos te podemos fichar te podemos fichar no 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 por cerrar lo que no se debe cerrar eso eso sí por eso yo no tú no fuiste el primero pero bueno esas 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 cosas en la vida en la vida las cosas son son distintas o sea yo lo entiendo distinto o sea yo esas cuestiones o esos momentos son tan duros yo no he sido nunca empresario por cuenta propia nunca pero si he tenido la mentalidad de ser empresario siempre y perder un puesto de trabajo me duele en el alma y eso es lo que tenéis que transmitirle a todo el mundo por lo menos en nombre del deportivo que nos duele cualquier tema que tengamos que tomar la decisión porque efectivamente puede haber momentos en que haya que tomar esa decisión pero trataremos por todos los medios de que eso no se produzca y lo estamos intentando en todas las empresas porque son infinitamente más salvables e infinitamente mejor en este momento que la inmensa mayoría de las empresas y resulta que estamos saliendo a relucir como que no se puede aguantar ninguna cosa eso no se puede hacer eso no se le puede hacer eso poquísimo favor se le está haciendo y estamos hablando de ciento y pico de trabajadores que no es una broma ahora mismo que estamos con el problema grave que la fábrica de armas se cierre en la coruña eso los que somos de la coruña de toda la vida que se cierra la fábrica de armas tiene tela y son han quedado después de aquella fábrica de armas impresionante han quedado 50 o 60 personas ahí y ahí están los pobres defendiendo hasta el último día su puesto de trabajo bueno pues el playa iris la clínica la deportienda el periódico de por sport todos son ciento y pico de personas que están trabajando y parece que no le duelen a nadie todo con tal de cargarse al endóiro y al deportivo sobre todo al endóiro y eso es lo que te duele y te duele que el alma pero bueno cada uno después también que aguante su vela cuando acabamos de presentar uno que pasa te crees que vamos a hacerlo de tres en tres se te informará puntualmente no no ya te he dicho es decir que te voy a decir que acabamos de presentar a luz y cuando haya alguno nuevo ya te avisaremos está ahí está ahí pendiente estamos hablando si no vamos a poder hablar además de ningún jugador porque todos los jugadores que podamos fichar antes de que se pueda de que se pueda hablar en un sentido o en el otro y tenemos más apoyos aparentemente de lo que parece que podríamos tener vamos a tener que contar con la anuencia de los administradores concursales si el administrador concursal no firma no hay nada que hacer nosotros estamos trabajando pendiente y buscando soluciones Ernesto Bello llamando constantemente y hablando con todos los jugadores que pueden interesar a última hora bueno pues tomando decisiones que nos corresponden pero a la hora de la verdad ¿por qué no se podía presentar? ¿por qué no se podía hablar ayer cuando luz había firmado pero no teníamos la firma del y yo había firmado también pero no teníamos la firma de la administración concursal pues no podemos no podemos hacer nada o sea que eso esa es la realidad ¿no? ¿pero la comunicación de esta manera tiene que los administradores puedan presionar un poco en ese no creo no creo porque hoy hoy firmaron hoy firmaron el 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 fichaje de luz en concreto se firmó hoy no se firmó ayer vale vale no no bueno 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 no 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 Gonzalo 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 bueno no no bueno sí 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 pero cuidado Gonzalo no vamos a discutir de ninguna forma de ninguna forma no 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 y has hecho has hecho 18 preguntas bueno 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 hombre 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 claro hombre sí hombre sí hombre sí no sé no 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 te voy a cortar no no te no te pongas de de sacrificado no te va no te va ese papel no te va no te va no te va ese papel tú de actor no puedes tener ese papel pues por lo menos sultán de de miel claro no 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 yo no dije eso no dije eso que los trabaja los trabaja Ernesto Bello de acuerdo con con la secretaría técnica de acuerdo con el entrenador y el que los entrenadores siempre en el deportivo a pesar de lo que vosotros pudieses decir el deportivo siempre ha tenido en consideración total a los entrenadores a la hora de fichar jugadores si los conocía el máximo responsable en los fichajes como antes hablaba entonces entiende Marti Ernesto Bello y usted al final cree que el entrenador no toma parte no toma parte sí toma parte vale ahí está loquillo ya está loquillo Gracias.